Yo soy Vicentillo Y de los cielos que ha nacido ya Mi sol, mi sol, sol, no No llores mi niño, no llores, no, no No llores mi niño, no llores, no, no Le llevo el caballo, aquel de cartón Que mamá abuelita ayer me compró Que mamá abuelita ayer me compró Que mamá abuelita ayer me compró Mi sol, mi sol, sol, no No llores mi niño, no llores, no, no No llores mi niño, no llores, no, no El frío y las garchas le hacen tiritar Y los pastorcitos le van a adorar Y los pastorcitos le van a adorar Y los pastorcitos le van a adorar Mi sol, mi sol, sol, no No llores mi niño, no llores, no, no No llores mi niño, no llores, no, no Y los pastorcitos le van a adorar 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 Y los pastorcitos le van a adorar